Y aquel que mi vida está, quiero cantar una linda canción Y aquel que me transformó, es mi amigo menor Es mi amigo menor, eres Dios, eres Él, es amor, libertad Y aquel que me transformó, es tu amor, es tu amor, es tu amor Y aquel que me transformó, es tu amor, es tu amor Y aquel que mi vida canto Quiero cantar una linda canción, de aquel que me transformó Es mi amigo menor, eres mi amigo menor Eres Dios, eres Rey, es amor, libertad Y aquel que me transformó, es tu amor 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 Y aquel que me transformó, es tu amor